Y después de haber pasado unos cuantos días, digo, ayer me hubiera gustado hacer el video, pero no pude porque tuve cosas que hacer. Entre ellas, ir por el DLC de Elden Ring, que ya el día de mañana, 21 de junio, está listo para que podamos disfrutarlo. Pero bueno, yo no he venido a hablar de Elden Ring, de Elden Ring, sino... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Yo soy Stargin y el día de hoy vamos a hablar acerca de Metroid Prime 4, un video que quería hacer el día de ayer, pero tuve que salir. ¿Por qué salí? Pues fui por mi versión completa de Elden Ring con todo y su DLC, que estará disponible a partir del día de mañana, 21 de junio, de Elden Ring. 2024, el mejor juego del mundo. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. ¡Es Targin, eh! Pero si el mejor juego del mundo es Peppa Pig, no es Targin, el mejor juego del mundo es League of Legends. No, es Targin, el mejor juego del mundo es Tetris. Y yo, bueno, cada quien tiene su mejor juego del mundo. Para mí es el de Elden Ring, y si tu juego, si el mejor juego del mundo para ti es Suicide Squad, adelante. El chiste es que seas feliz con lo que juegas. Ahora, dicho esto, vamos a hablar precisamente de un día muy feliz para los Metroid Paneros, que estaban esperando que finalmente, después de tantos años, después de 7 años, más de 7 años, ya me siento como la señora del Titanic. Fue hace 84 años, y aún puedo oler la pintura fresca. Eh, se anunció Metroid Prime 4 Beyond, el videojuego que va a salir para 2025, o sea, esperamos 7 años, gamers. Yo creo que podemos esperarnos un añito más, o un poquito más de un añito. Necesito un milagro. Para que finalmente el Metroid esté en nuestras manos, y fue con lo que cerró el Nintendo Directo de el pasado 18 de junio del 2024, que podrá tener sus opiniones respecto a él, pero no me puedes negar que es algo que se venía esperando, y muchos perdieron las esperanzas. Ya no, hijo. No te creo. De hecho, muchos creían que el videojuego se iba a cancelar, que solamente era cuestión de tiempo para que Nintendo en el momento oportuno diera el anuncio. Afortunadamente no se canceló, no me puedo sentir más contento, más complacido de que se va a concluir la historia, o va a continuar la historia también. Digo, porque muchos piensan que Metroid Prime 4 Beyond es un cierre. Yo pienso que es el segundo round, es el inicio del segundo round, donde vamos a tener más aventuras. Yo creo que una trilogía, si es que el videojuego, por supuesto, obtiene los números deseados por Nintendo, y bueno, pues mucha preparación de la compañía para que llegue ese gran momento, ese momento en el que la saga Metroid finalmente pueda despegar y convertirse en algo más que un juego de culto. Pero antes de irnos a eso, puedo decir con certeza que visualmente se ve mejor que Metroid Prime 3. Fue hace 84 años. Para la época de la Nintendo Wii, hasta acá la Nintendo Switch, creo que no es tan bueno. ¿Qué dijiste, estúpido? No estoy dándole con un martillo al Metroid, pero pienso que para los juegos de Metroid en consolas Nintendo, siempre explotan el hardware de turno con la mayor eficiencia posible. Este Metroid Prime 4 se ve justo como la remasterización de Metroid Prime. ¿Está bien? ¿Está mal? Eso ya depende de cada quien. Pero lo que sí es cierto es que pudieron haberle puesto un poco de más ganas. Una vez resuelto esto del apartado técnico gráfico, que para mí es incómodo, lo tengo que decir. Pero no crean que es una posición muy favorable para mí. De hecho, muchos lo van a decir. Y otros van a salir a defender que los gráficos no importan. El chiste es la calidad del videojuego y divertirse. Sí, men, pero hay como que una línea a seguir. Hay un manual en el que los juegos de Metroid son los únicos que hace Nintendo que explotan el hardware al máximo. Su hardware. Pero si ya no lo explotan... Bueno, para empezar, los que aman los gráficos, existen muy pocos en Nintendo Switch. Así que yo creo que si le quitas este apartado, los fans que tienes de la serie Metroid no se te van a ir. Pero los que podrían venir, los que podrían interesarse, los de fuera, los que todavía no se han comprado una Nintendo Switch. O los que ya se compran una Nintendo Switch y todavía no han conseguido algún Metroid. No creo que las imágenes de este juego los hayan impulsado a comprar Metroid. Y es un terreno peligroso del que estamos hablando. Porque en cuestión de jugabilidad sabemos cómo va a ser este juego. Digo, es Retro Studios. No creo que se pongan de flojos y nos entreguen un producto hecho con las patas. Eso no va a pasar. Un juego con una calidad inferior al Metroid Prime 3. No. Jamás. Va a ser mucho más alto. Ergo, va a tener acertijos. Va a tener acción. Va a tener la fórmula que hizo memorable para unos cuantos esta trilogía, esta saga. Y ese es el problema. Porque sin importar que los que digamos, cuantos digamos, que Metroid Prime es impresionante. No por ello va la mitad de los usuarios de Nintendo Switch a comprarse este título. Voy a recordarles una pequeña estrategia que hizo Nintendo con respecto a este videojuego que se llama Astral Chain. Era una nueva IP de la que Nintendo es propietaria. Se la pasan a Platinum Games. Platinum Games la elabora, la crea desde cero. Y el juego es muy complejo mecánicamente. Es un título el cual necesitas muchas horas para aprender todas sus mecánicas y tener un gameplay eficiente. Lo puedes concluir sin saber al 100% el gameplay, pero te va a costar muchísimo trabajo. Y vas a optar, si no lo dominas, por bajar la dificultad del título. Porque en sí la dificultad normal es desafiante y la difícil es una pesadilla. Y si no tienes la paciencia suficiente como para dominar todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vas a dejar atrás. Eso Nintendo y Platinum Games lo sabían. Por eso trataron de promocionar el videojuego de otra manera. ¿Cómo? Con los gráficos. Muchos youtubers, y en concreto Nintendo, siempre trataron de mostrar, de priorizar, el aspecto gráfico de Astral Chain. Para que la gente de afuera, la gente que no tenía necesariamente algo que ver con los Hakan Slash o con Platinum Games o con Nintendo. Pero que sí tenían una Nintendo Switch para jugar con sus cuates al Mario Kart o al Super Smash Bros. Pues sintieran curiosidad de este juego. Ya sabemos cómo terminó. Astral Chain vendió aproximadamente un millón de copias en todo el mundo. De las actualmente más de 140 millones de unidades que hay. Unos dicen, esto es éxito. Y otros dicen, esto es fracaso. Yo soy, respetuosamente, con el otro lado. De los que piensa que Astral Chain es un fracaso. Igual que Bayonetta 3. Y yo comprendo lo que quieren decir los que dicen que no es fracaso. O sea, ¿a quién no le hubiera gustado a un independiente o algún otro estudio como Bandai Namco vender 500 mil copias? Vender un millón de copias. Sí, eso es muy válido. El problema es que Nintendo no es esa compañía que ya quisiera vender 500 mil copias de su juego. Nintendo es una compañía que quisiera vender 5 millones de copias de todos sus juegos como mínimo. Porque los más populares han vendido desde hasta 65 millones. Y el menos popular unas 9. Entonces, cuando Nintendo vende algo que llega al millón. Entonces Nintendo ya no tiene ganas de seguir trabajando en eso. Porque otro jueguito más corriente. Como por ejemplo Mario Party. Te vende 5 o 6 millones. O sea, a Nintendo se le hace más rentable crear un videojuego reciclado que un videojuego nuevo que tenga una buena historia. Que tenga unos buenos gráficos. Que tenga unas buenas mecánicas. Entonces dice, bueno, pues vamos a pasarnos a algo mucho más digerible y algo que nos haga vender millones. Y desafortunadamente eso es lo que yo creo que va a suceder con Metroid Prime 4. Puede que me equivoque. Porque también hay otra cosa muy preocupante. Y es el hecho de que ya pasó algún tiempo desde que salió Metroid Prime Remastered. Y uno pensaría que para preparar el camino ante la llegada de Beyond. Nintendo a estas alturas por lo menos ya hubiera sacado Metroid Prime 2 Echos. No está. Quiero pensar que en septiembre. Que es cuando se va a realizar presumiblemente el otro Nintendo Directo. Es que nos van a mostrar a lo mejor una colección del 2 y el 3. O que nos van a lanzar ese día el 2. Y unos mesesitos después del formato físico. Y ya como por enero o marzo van a lanzar el 3. Pero es un tiempo muy corto para generar ventas. Creo que Metroid Prime 2 desde hace como 6 meses debió haber salido. Y a estas alturas debieron de haber enseñado el 3 también. Para que en uno o dos meses lo pudiéramos disfrutar. O sea hay una razón por la cual. Nintendo no se ha ido de lleno. Con Metroid. Pese a que lo necesita a estas alturas. Porque Switch ya está al final de su vida. Y si no quiere lanzar todo lo nuevo. Porque todo lo nuevo ya se va para Switch 2. Entonces estas remasterizaciones. Pues le caen a Switch como anillo al dedo. Y no. No están. Ahora voy a contemplar los datos de venta del Metroid Prime Remaster. A ver cuánto ha vendido. Ok ya encontré el dato. Metroid Prime Remaster ha vendido 1.09 millones. De unidades. Y el último conteo registrado. Es del año pasado. 2023. Ya debería de estar como por unos 2 millones. Sin embargo la fecha. Las cifras no se han actualizado. Voy a buscar. En el último informe fiscal de Nintendo. A ver si aparece en la tabla. De los exclusivos de Nintendo. Debería de aparecer. Muy bien. Acabo de encontrar datos de febrero. Que fue el último informe fiscal de Nintendo. En donde los títulos más cercanos. En su lanzamiento fiscal. Fueron Super Mario RPG. Con 3.14 millones. Pikmin 4 con 3.33 millones. Splatoon 3 con 11.71 millones. Fíjense. Es una brutalidad eso para Splatoon 3. Super Mario Wonder con 11.96 millones. Mario Party Superstars con 12.31 millones. Es lo que les dijo del Mario Party. O sea vende como guán caliente. Para qué molestarse en sacar Astral Chain. Si tenemos Mario Party. Que vende por sí solo. Luigi's Mansion 3 con 13.98 millones. Casi 14 millones. Ahora. No aparecen en estas gráficas. Metroid Prime Remastered. En otro apartado. Encuentro que. Efectivamente. Las ventas. No se han actualizado. Desde agosto de 2023. Para Remastered. Lo veo en la posición. Número 75. De los exclusivos de Nintendo. Justo por encima de. Bayonetta 3. Bayonetta 3. Que tiene. Un millón. Eh. Punto cero siete millones. Metroid Prime Remastered. Tendría. Uno punto nueve millones. Uno punto cero nueve millones. No uno punto nueve. Porque esos son dos millones. Es uno punto cero nueve millones. Y estaría por debajo. Fíjense. De Shin Megami Tensei 5. O sea. Ya para que. Metroid Prime Remastered. Se ha superado. Por un RPG. De estilo japonés. Está cabrón. No es cierto. Diles que no es cierto. Es cierto. Yo realmente creería. Que con el bombazo de Metroid Dread. Que fue muy vendido. Logró superar las ventas totales. De Metroid Prime. De la Gamecube. Que son. Un poquito menos. De tres millones. Y ese es el punto. Que. A lo mejor. Nintendo estaba esperando. Que. Metroid Prime Remastered. Llegara. Mínimo. Mínimo. A los tres millones. Pero se quedó atascado. Así que probablemente. En algún momento. Dijeron. ¿Saben qué? Detengan las remasterizaciones. Porque vamos a perder dinero. Estas no van a vender mucho. No sé. Eso es lo que me hace pensar. Estos números. Eso es lo que me hacen pensar. Digo. Nintendo es muy necia. Al final. Pienso. Que si van a sacar. Estos juegos. Antes de la salida. De Beyond. Pero. No le van a poner. Mucha publicidad. Lo van a hacer. Como un tipo. Obligación. Y de ahí. El aspecto. Gráfico. Del Metroid Prime. For Beyond. Creo que. Igual. Tampoco. Sienten que valga la pena. Poner. Toda la carne. En el asador. Porque sin importar. Lo que hagan. La saga Metroid. Prime. La saga Prime. Está condenada. A ser jugada. Por unos cuantos. Creo que. Metroid. Le pasa exactamente. Lo mismo. Que a Castlevania. Si sale. Del 2B. Está muerta. No jala. A la gente. No le interesa. Pero también. Es muy pronto. Para sacar conclusiones. Porque nos enseñaron. En. En. En gotero. Nos enseñaron. Metroid Prime 3. Espero que en septiembre. O que en un directo. Exclusivo. Se aclaren cosas. Se de información. Porque. Lo que estoy viendo. Es una copia calca. De la jugabilidad. De anteriores títulos. Que no le añade nada. Normalmente. Si te tomas la molestia. De anunciar un nuevo juego. Das a relucir. Resaltas. Las. Novedades. Que tiene ese juego. Para emocionarnos. Que inclusión. Le va a dar. Dinamismo. A este juego. Y tratándose de un proyecto. Que ha estado. Años. Y años. Y años. En desarrollo. Si me preocupa. El estado actual. Puede que todos sean. Ilusiones mías. Espero que así sea. Porque. Si es tal y como yo pienso. Va a ser un fracaso. Horrible. Afortunadamente. Me equivoco mucho. Así que. Puede que el Stargain. Se equivoque. Una vez más. Pero. El hecho de que Metroid Prime. Venda poco. Significa que ya no vamos a tener. Continuaciones de esto. El hecho de que. Metroid Prime Remaster. No haya vendido. Suficiente. No haya vendido. Lo que debe. También. Me hace pensar. Que Nintendo. No le va a poner. Mucho interés. Se va a hacer a un lado. Muchos dicen que. Este juego. Es. Intergeneracional. Y que lo van a mejorar. En Nintendo Switch 2. Puede ser. Pero de momento. Yo no le veo. Lo intergeneracional. Por ningún lado. Faltan efectos. En las explosiones. Faltan. Un sombreado. Evidente. Solamente. Se le pulió. Se le pulieron. Las texturas. Y ya. Pero. No cuenta con gran cosa. Es preocupante. No. Ya les digo. Que los gráficos. Es un regalo. Para envolver bien. Un videojuego. Pero. Para. Que la saga. Pueda. Volar. Si. Para que pueda despegar. Porque todavía. Está en el suelo. Prime. Si los gráficos. No atraen. La jugabilidad. Mucho menos. Yo. Porque somos. Somos unos cuantos insectos. Los que jugamos. Prime. En realidad. Muy pocos. Juegan Prime. A nadie le interesa. Prime. Honestamente. Por lo que estoy viendo. A nadie le interesa. Prime. Quita un poco la esperanza. Y también. Nintendo. Nintendo. Debe hacerlo. Mucho mejor. De lo que. Lo está haciendo. Ahorita. Ya lo van a lanzar. Para el año que viene. La verdad. Es muy poco tiempo. Para realzar cosas. Muy poco tiempo. Para. Para mejorar. Lo que ya hemos visto. Y no se ve. Que. El título. Vaya a estar. Mejor. Que otros. Eso es bueno. Para los fans. Los contados fans. De esta saga. Pero no es nada bueno. Ni para Nintendo. Ni para el crecimiento. De la saga Metroid. Que probablemente. Se va a quedar. En el 2D. Eso es bueno. Eso es malo. Es bueno. Porque. Metroid. Domina. Ese apartado. Metroid. Domina. Su elemento. Pero ya no pudo. Trascender. A la tercera dimensión. Tal y como le pasó. Al Castlevania. Bueno gamers. Esto es mi opinión. Yo honestamente. No quiero llevar a la contraria. A los que piensan. Que puede ser esto. Un gran éxito. Que el juego puede ser. Intergeneracional. Que el título. Se va a ver mucho mejor. En Switch 2. Que todavía le falta. Un año de desarrollo. O más de un año. De desarrollo. Que. Esto puede terminar. En un bombazo gráfico. O que puede tener. Muchas adiciones. Nada más que no. No nos lo quieren revelar. No quiero llevarles la contra. Digo. Está bien. Ser positivo. Pero. Hijo de hermano. Si se ve medio peliagudo. En mi opinión. ¿Verdad? Esperemos que todo mejore. Porque al final. ¿Quién sale ganando? Nosotros. Los gamers. Esto ha sido todo. Y nos veremos en el siguiente video. Perdónenme que. Esté sudando. Pero el calor está extremo. Como ven. Vengo ligero. Y. Uf. Ya. Ya no uso el ventilador. Porque. Gasta mucha luz. Y además. Recién acabo de salir. De un cuadro de gripa. Horrible. Y ya no quiero volverme a enfermar. Bueno. Esto ha sido todo. Nos veremos. Que tengan un buen día. Tarde y noche. Yo soy Stargeen. Y que tengan. Felices juegos. Porque la TV también es gamer. Un abrazo. Beso para todos. Y. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.